Representantes del Corredor Central Norte y varias organizaciones sociales presentaron una propuesta a las autoridades para promover el uso del transporte público eléctrico en el Distrito Metropolitano. ¿Se acuerdan que ayer hicimos nota al respecto? Miramos eso, bueno, más adelante hicieron la presentación y este fue el resultado. La implementación de energía eléctrica en el transporte público inició en el Corredor Central Norte de la Ofelia. Un bus articulado 100% eléctrico transportó a cerca de 130.000 usuarios en tres meses. Los administradores de la estación resaltaron los beneficios no solo en las mejoras de la calidad del aire de la urbe, sino también las ventajas económicas. Con 18 centavos movemos un kilómetro eléctrico. Para mover a 10 necesitamos 28 centavos para mover un kilómetro. Es 60% más caro. Confirmando así la posibilidad de implementar estas unidades en toda la ciudad. Varios organizaciones de la sociedad civil aseguran que este sistema de transporte junto al respeto para los peatones y ciclistas puede transformar la movilidad de Quito. Y tenga conciencia de que si es que ve un ciclista mantener su metro y medio, sus dos metros de distancia y respetarlo. Si es que ve un peatón igual cruzando la calle o sea igual un ciclista, parar, darle la prioridad al peatón. Por lo cual varios representantes que lideran la iniciativa entregaron la propuesta a las autoridades municipales y gubernamentales en busca de incentivos que puedan convertir en un hecho al proyecto. Reducir los costos, por ejemplo, de repuestos de buses eléctricos, reducir aranceles, suprimir el IVA y el subsidio que se gasta en el diésel se puede dar acá para nosotros tener la energía eléctrica. Durante los tres meses de prueba de la unidad eléctrica se dejaron de emitir 12 toneladas de CO2. Informó Sofía XX.